Yasmín Cruz finalizó su año escolar el viernes pasado, pero ahora busca que su tiempo de ocio se vuelva en aprendizaje, ya que quiere superarse y ser más aplicada el próximo año. ¿Decidiste venir acá? Porque quiero que ya el otro año aprender mucho más, para sacarme buenas notas en los exámenes y estudiar mucho. A su corta edad, dice que es tiempo de explotar su creatividad y una forma es dramatizando un cuento a través de legos. Que el niño corre porque la bruja lo ha agarrado y aquí el niño se encontraba con un banquete, entonces el niño corrió y corrió, pero la bruja lo alcanzó y aquí han hecho un cazador donde se encontró el niño. Otros jóvenes que comparten el mismo pensar es Elías, quien a sus 12 años comienza a aventurarse en el ámbito de la robótica. Porque es verano y es como aventura y como es de Lego, armar Lego, armar figuras de Lego. Y eso me gusta a mí, construir figuras de Lego. Y eso que estás de vacaciones, ¿por qué decidiste venir acá y no quedarte descansando? Porque me gusta andar así, paseando, en lugares diferentes. Y a mí me gusta que él se mantenga, esté entretenido. Y siento una satisfacción de lo que ahora han hecho de aventura. Los espacios en los que se han desenvuelto estos jóvenes fueron habilitados por varias instituciones que han unido esfuerzos para ejecutar el programa Vacaciones Recreativas a desarrollarse en 15 centros educativos de Ciudad Delgado. Todo esto va en coordinación con la Policía Nacional Civil, es decir, que ellos van a dar seguridad en los centros escolares, pero también van a participar dentro de los inmuebles de ellos, dándole a los jóvenes recreación a través del deporte. Para abrir espacios públicos seguros, donde los jóvenes pueden ir, seguir con su educación, meterse en temas culturales, deporte, arte, técnicas, también hay el aporte de Lego que está cooperando en eso. En el programa se proyecta invertir 150 mil dólares y se busca que en el tiempo de vacaciones, los jóvenes aprovechen su tiempo y así se mantengan alejados de la violencia e incentivarlos a continuar sus estudios, especialmente porque la cifra de alumnos que han desertado ha incrementado. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.